específica que es poder trabajar con una economía de conceptos, es decir, pocos conceptos que nos ayuden a pensar mejor y pensar más rápido para tomar decisiones para las marcas para las que estemos trabajando o para la propia marca cuando se trata de un emprendedor. Así que bueno, comencemos. Hoy voy a compartir algunos tips que de alguna manera les van a transmitir la practicidad y el foco de los contenidos que vemos en cada clase. Cada clase tiene una modalidad, o sea tiene un ordenamiento, vemos una lista de los temas que vamos a ver, hay un espacio para las preguntas, existe el desarrollo de estos temas y luego en general cuando es la clase habitual se pautan prácticos, son prácticos que son muy importantes, son simples pero que hay que hacer clase a clase para poder trasladar lo que aprendimos a resolver algo concreto del tema que nos interese, o de la marca que nos interese. Así que ahora yo voy a pasar a desarrollar estos tres tips y luego daremos espacio a las preguntas si las hay. Empecemos entonces, la primera recomendación, el primer tip apunta a identificar y a comprender clientes reales. Esto porque en general los emprendedores de moda o las marcas de moda comienzan pensando en un proyecto inspirado por sus propias digamos preferencias, su amor por la moda, las ganas de expresar un determinado styling, pero no siempre se conectan con un cliente real. Entonces vamos entonces a ver qué tips puntuales que les pueden hacer facilitar esta identificación y comprensión del cliente. ¿Quiénes son mis clientes y dónde están? En primer lugar, para poder saber esto tengo que hacer un relevamiento del contexto y de los clientes, porque cada proyecto, cada marca está en un contexto específico, no podemos generalizar y menos en el mundo de hoy. Entonces, de ese relevamiento nosotros vamos a poder y vamos a aprender a identificar oportunidades, a identificar del contexto oportunidades concretas que me ayuden a lograr los objetivos. El cuadro FODA, SWOT o DAFO es muy conocido, pero pocas veces se hace bien. En mis cursos tengo el orgullo de decir que aprenden definitivamente a hacerlo como corresponde. Es muy importante porque sin este cuadro no hay una estrategia y todo el esfuerzo puede llegar a estar de presupuesto y de acciones puede llegar a estar mal orientado. Entonces ahí identificamos oportunidades que el contexto nos presenta, entre ellos los clientes y los cambios que puede haber habido en ellos. Las amenazas también consisten en estos factores de contexto que pueden atentar contra mis metas. Y las fortalezas y las debilidades que son propias de la marca o del emprendimiento. Entonces una vez que nosotros hayamos hecho esto, porque sin esto no podemos identificar a los clientes, recién ahí nos volvemos a preguntar cuál es el perfil ideal de cliente que me ofrece el contexto, porque los clientes están en el contexto, no me pertenecen, no hacen lo que quiero, sino que van sufriendo cambios, cambian sus hábitos de consumo, cambian sus preferencias, surgen nuevos segmentos que si no observo no los puedo capitalizar. En definitiva, el perfil de cliente es el ideal para este contexto y esas fortalezas y esas debilidades que tiene la marca. Por eso hablamos de perfil ideal. El perfil ideal para esa marca en esa situación. Básicamente acá estamos viendo que hay dos dimensiones del cliente, una tan importante como la otra. La variable económica, que es el poder adquisitivo. O sea, necesito identificar a un cliente que pueda pagar lo que la marca tiene para ofrecer o piensa ofrecer. Que pueda pagar. Si no puede pagar, no es un cliente para mí. Y la variable psicológica, que es tan importante como la económica, porque tiene que haber una predisposición de ese cliente a valorar lo que la marca puede brindar en styling, en identificación de la marca con el cliente. O sea, ningún cliente se va a poner algo de una marca con la cual no se identifica, por más que la pueda pagar. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, de que es muy importante identificar clientes reales, perfiles, oportunidades, deben ser reales, y identificar, como estaba diciendo, comentando recién, que puedan pagar y tengan predisposición a valorar los atributos de la marca. Ahora bien, este es el concepto. En todos mis cursos nosotros primero identificamos una idea, pero luego, inmediatamente, vemos una herramienta. Porque las ideas que no se pueden bajar a la acción, no sirven. Y buscamos en el diseño de los cursos que ustedes realmente, cuando comprenden una idea, puedan bajarla a la acción para poder impactar favorablemente en sus proyectos o en su carrera profesional. Así que hoy les voy a compartir una metodología y una herramienta que yo la uso para trabajar y a mí me viene estupendo y me resulta realmente, me permite, como les decía, pensar más rápido y pensar mejor. Entonces, nosotros decíamos, identificar un cliente real y al mismo tiempo comprenderlo. ¿Cómo hacemos para comprender al cliente? A un cliente que no está en un contexto tan dinámico. Bueno, en principio vamos a agrupar las expectativas del cliente en tres niveles. Esto nos va a ayudar mucho para lograr una síntesis. Luego vamos a buscar la información clave y cierta en cada nivel. Y luego nos vamos a preocupar porque la estrategia responda específicamente a las mismas. En este punto es donde empezamos a descubrir que el plan de marketing de moda no solamente se ocupa de construir una imagen para la marca, sino que tiene que anclar perfectamente con esas expectativas del cliente. Bueno, vamos a trabajar con la herramienta. Esta herramienta yo la amo porque realmente me ayuda a ordenar mi pensamiento rápido y bien. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a agrupar, como dijimos recién, las expectativas del cliente en tres niveles. La primera, ¿qué es básico para el cliente? Es decir, acá nos vamos a preguntar qué es lo que el cliente no negocia. ¿Qué es lo primero que piensa el cliente y no está dispuesto a renunciar cuando está por solucionar una necesidad que tiene que ver con el ámbito de la moda? O sea, está por comprar un pantalón, está por comprar un abrigo, accesorios, calzado, bolsos, o sea, gafas de sol. O sea, cada vez que un cliente de moda va a resolver ese tema, tiene algunas premisas de base que son desde la cual se mueve. Y que si esas premisas de base hay una marca que no se las ofrece, directamente no las ve, no ve la marca. Voy a dar ejemplos porque acá lo importante es no generalizar, pero voy a dar ejemplos que sí quizás puedan ser más fáciles de ser aplicados a todos los segmentos. El primero es el denim, es decir, creo que algo que todas podríamos coincidir es que por más tendencia que tenga un pantalón de denim, nadie, hay una expectativa de base para todas las mujeres, que es el calce. Es decir, puede ser muy lindo, puede tener el buen precio, pero si no tiene buen calce no lo voy a comprar. Entonces, ese es un ejemplo como para darles, pero en realidad ustedes tienen que saber la respuesta para esta primera pregunta, sea de lo que se trate, ropa interior, calzado. Es decir, siempre hay expectativas de mínima que el cliente no negocia. No negocia. ¿Por qué es necesario saber esto? Y con mucha precisión. Porque lo que yo resuelva desde mi estrategia, con el precio, el producto, la distribución, la comunicación, yo voy a tener que cumplir como para empezar a hablar. O sea, mi plan de marketing va a tener que responder a estas expectativas de mínima que son muy específicas y que si no empiezo por ahí, todo empieza mal. ¿Sí? Estoy desatendiendo lo más importante para el cliente. El segundo nivel de expectativas que tiene el cliente, que yo tengo que conocer y que con esta herramienta estamos aprendiendo a agruparlo de una manera práctica y operativa, es ¿con qué información me compara el cliente? Porque el cliente siempre tiene un bagaje de información con la que te mira. Cada vez que un cliente dice me gusta esta marca, pero no es tan novedosa, es porque hay otras cosas más novedosas en otra marca. ¿Cuál? Yo necesito saber cuál es ese bagaje, ese repertorio de información que tiene el cliente en relación al consumo de determinado tipo de productos o de moda o de determinada marca. Entonces, ¿con qué información me compara? ¿A quién admira y sigue? ¿A quién mira y admira? Porque siempre en moda, la moda es una actividad que es realizada para ser mostrada, para ser vista y para ser mirada. Entonces, todos los consumidores, por más que algunos lo puedan negar, admiramos el estilo de alguien porque nos identificamos con él. Les doy un ejemplo concreto. Tenía una alumna que me dice, quiero hacer una marca que tenga talles para todas, porque hay muchas mujeres que no consiguen talles en muchas marcas, y no sé, ella puntualmente estaba armando una propuesta no de diseño, sino de retail. Entonces yo le dije, es clave que vos averigües qué marcas admiran tus futuras clientas y en la cual no encuentran talle, porque con lo cual tu propuesta de producto y de estilo va a ser muy fácil de satisfacer, va a satisfacer muy fácil a tus clientas. Porque te van a decir, yo admiro tal marca, pero lástima que no tiene talle para mí. Perfecto. Es eso lo que ella espera. ¿Se entiende entonces? Entonces, ¿de dónde toman información de la tendencia? ¿Qué marcas siguen? ¿Qué estilos? ¿Qué personalidades siguen? Y sobre todo, ¿qué marcas les gustan? Porque de esa manera, yo voy a poder tenerla, teniendo esa información de referencia, que no es toda la información, es esa, es esa la que necesito, es estratégica. Voy a poder tener la oportunidad de ser competitivo. A través de mis decisiones, de producto, de distribución, de e-commerce, de local, de imagen de marca, de packaging, porque el cliente, yo ya sé cuál es el espectro clave con el cual me compara. ¿Qué significa ser competitivo? Ser competitivo significa que el cliente siempre está viendo todas las marcas y vos tenés que intentar, con tu plan de marketing, salir lo mejor posible en la foto. Entonces, no siempre vas a tener las fortalezas para equiparar las marcas de referencia del cliente, pero al menos vas a saber cuáles son para poder hacer lo posible, orientar tus esfuerzos, tus recursos, de la mejor manera posible, con el parámetro estratégico necesario que es con quién te compara el cliente. Así que eso te va a dar muchísimas más posibilidades para poder armar una estrategia buena, eficiente. Por último, nos vamos a preguntar qué necesidades y expectativas, digamos, insatisfechas tiene el cliente. Aquí es como que ven que el degradé de colores empieza a ser todavía más claro, porque en realidad, cada vez, este nivel de expectativas no siempre es consciente. A veces sí, a veces no. Por eso decimos, aunque difusa. Todos los clientes tenemos necesidades o expectativas que con el tiempo van cambiando, aparecen nuevas y que nos gustaría que alguien nos dé y pensamos que es imposible lograrlo todo, que no existe la marca perfecta, el producto perfecto, pero necesitamos ir más profundamente en ese nivel de necesidades insatisfechas, porque aquí viene el tercer nivel de la estrategia en otra oportunidad de sorprender gratamente al cliente. Es cuando una marca logra esto de decir, ¡Ah, no! Son unos genios, me encanta esta marca, ¿cómo se les pudo ocurrir esto? O sea, cuando logramos ese nivel de satisfacción y de sorpresa grata en el cliente, es que mi plan de marketing está funcionando bien. Ahora bien, ¿por qué yo valoro tanto esta herramienta? Porque nos permite no solamente partir del cliente, como corresponde, agrupando esta información clave para mi estrategia, sino que además me va a permitir monitorear las decisiones que voy tomando con respecto a mis recursos y a mi esfuerzo de presupuesto y a mi esfuerzo de marketing. Porque me voy a poder preguntar, bueno, ok, en producto, en precio, en todas las decisiones que estoy tomando, ¿estoy cumpliendo con lo que el cliente espera, como mínimo, como para empezar a apoyar mi estrategia en una buena base? Bien. Segundo, con respecto a la información con mi compara, ¿estoy haciendo mi máximo esfuerzo para ser competitivo y salir lo mejor parado posible respecto de este ámbito de comparación? Esto es muy importante porque hoy los clientes acceden a información in time de todo el mundo. O sea, por más que vos seas una pequeña emprendedora, el cliente te va a comparar con marcas de todo el mundo. Al cliente no le importa si vos recién empezás. Porque hay algo que a mí me parece interesante y por eso para mí es muy importante que ustedes hagan este curso. Los clientes no están dispuestos a pagar tu aprendizaje, por más que estés empezando. Entonces, sí quieren ver una marca con ciertos parámetros que lo satisfagan. Entonces, que vos le digas, recién empiezo, no le importa. Dice, ¿me gusta o no me gusta? Con lo cual, por más que vos seas una marca chica, que recién empieza, esta dimensión de la estrategia te va a permitir orientar tus esfuerzos con más viveza, con más inteligencia. Y entonces van a poder medir si son competitivos respecto de este nivel de comparación con este espectro de información. Tercero, si ustedes pueden, además, sorprender gratamente, bueno, entonces quiere decir que la estrategia va muy bien. No siempre logramos el tercer nivel. Lo que a mí me gusta, me parece interesante explicar, es que si bien hay que atacar los tres niveles de expectativas del cliente, es muy importante empezar en ese orden. Porque yo puedo llegar a sorprender gratamente, por ejemplo, en el diseño o en una propuesta creativa, ha pasado con, por ejemplo, muchas marcas de lencería, que son nuevas, son lencería de autor, de diseño, que de pronto no cumplen con la expectativa básica de la comodidad. O sea, y hay muchos clientes que prueban la marca y se decepcionan porque dicen, la compré por el diseño, porque tenía, no sé, un verde en hilo divino, con una puntilla color crema, una combinación que yo nunca había visto, pero es incómodo. O el body tiene mala moldería. Eso es lo básico en lencería, por ejemplo. Entonces, acá vamos a ver y vamos a hacer ejercicios cada clase para que cada una identifique o cada uno identifique esto y lo pueda aplicar a sus propias marcas o a sus propios emprendimientos. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, de necesidades potenciales, nosotros dijimos que una de las expectativas de base del denim es el calce. Sin embargo, también había expectativas insatisfechas, incluso en una marca con tantos años y tanto reconocimiento como Levis. En este caso, Levis buceó más profundamente en las expectativas de sus clientes y descubrió que muchas clientas compraban el pantalón que más les gustaba, en el talle que les quedaba, pero necesitaban hacer adaptaciones, ya sea con costuras o mandando a arreglar, para que si les entraba de cola, les quede bien en la cintura, es decir, de silueta. Entonces, lanzaron una línea nueva que se llama ID Cure, que cambió el paradigma del denim y realmente a mí me parece fabuloso, porque antes los jeans eran un determinado modelo y el abanico de talles o la curva de talles. Y hoy Levis ofrece una línea en la que dice, bueno, yo tengo un modelo de pantalón, pero antes de que se abran los talles yo ofrezco tres siluetas. Es decir, eso genera lealtad estratégicamente, es fabuloso esto que hicieron, porque cuando cada clienta sabe cuál es su tipo de cuerpo, su tipo de silueta que le queda mejor, luego busca el talle y vuelve a Levis porque dice, bueno, en tal modelo o tal otro, yo voy a buscar mi silueta y eso no me lo está ofreciendo ninguna marca de jeans. O sea, vuelvo a repetir el esquema para que lo vean claro cuál fue el cambio y cuál fue la sorpresa grata para el cliente. O sea, mejoro el calce aún más. ¿Por qué? Porque no soy la típica marca que presenta un modelo de pantalón en distintos talles, sino que presenta un modelo de pantalón que puede ser Chupín, Oxford, Gastado, Endelin profundo, no. O sea, ofrezco el modelo, primero abro las tres siluetas, que la clienta encuentre cuál es su silueta ideal y luego abro las curvas de talles para cada silueta. Es el camino más corto para encontrar el calce perfecto. Y realmente me pareció estupendo. Muy bien. Vamos con la segunda recomendación. La primera recomendación, vamos haciendo un repaso de lo que vamos viendo, es identificar clientes reales y comprenderlos. Y también vimos una herramienta de cómo hacerlo. Vamos con el tip 2, que es capitalizar las megatendencias. ¿Qué son las megatendencias? Yo puse aquí una imagen de una gran ola, porque me encanta como síntesis de este fenómeno, porque las megatendencias son, ¿qué son? Son fuerzas culturales. Son fuerzas culturales duraderas. No son moda. Porque cuando hablamos de fuerzas culturales, estamos hablando de lo que es la cultura, la moda en que hacemos, la manera en que hacemos las cosas. Cómo nos alimentamos, cómo dormimos, cómo descansamos, cómo trabajamos, cómo nos entretenemos. Y todo lo que es cultura es de cocina lenta, o sea, va lento, pero siempre está en pleno dinamismo. Entonces, cuando hablamos de megatendencias, no estamos hablando de moda, estamos hablando de cambios duraderos en el tiempo. Por lo menos, 10 años de mínima y de máxima no sabemos, porque no es matemáticas, todo lo que es cultural es un entretenimiento complejo. Pero necesitamos identificar estas fuerzas, necesitamos para nuestra estrategia tener una síntesis de por dónde pasan, para ver de qué manera utilizar nuestro emprendimiento o nuestra marca, capitalizando estos movimientos. Me gusta graficarlo con una ola, porque realmente a veces empieza, ¿sabieron cómo la ola que empiezan a hacer y que el surf, el que practica surf, la va identificando y nada hacia ella para poder subirse e impulsarse con ella? Bueno, esto es lo que debemos hacer con nuestra estrategia. No nos sirve una ola que ya está rompiendo. Tenemos que ver las que están viniendo, las que nadie todavía ve, para empezar a subirnos a ella y empezar a conciliar nuestra estrategia de marketing con estas fuerzas culturales y no tomar decisiones que vayan en contrario. Eso sería mucho más grave todavía. Entonces, definimos las megatendencias, son fuerzas culturales que afectan la manera en que los clientes compran, que afectan todo el quehacer humano. Vamos a ver algunas, hoy no vamos a poder, es una open class, no tenemos tiempo, en nuestras clases vemos específicamente cuáles son y cómo las podemos aplicar a cada proyecto, pero en este caso yo les quería mostrar una que es innegable, que seguramente ustedes ya han notado, porque es una fuerza cultural que ya está en la calle, pero que recién, desde hace tiempo, pero que recién ahora está impulsando cada vez más a la industria de la moda, y que es la sostenibilidad. Esta megatendencia, que en realidad la podríamos llamar como de concientización de la responsabilidad. ¿Qué significa? Que en la calle, la gente de cualquier segmento socioeconómico, cada vez es más consciente de la responsabilidad que nosotros tenemos como seres humanos sobre el destino planetario y con nosotros arriba. Es decir, que no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera porque no es sostenible. En este caso, vamos a ver el ejemplo de esta marca, esta es una marca muy interesante, es una marca que tiene sede en España, pero lo que les quiero mostrar es no solamente cómo esta marca, por qué esta marca crece cada vez más, sino porque además tiene un buen marketing. Así que vamos a ver el video en el que ellos mismos se presentan. Gracias. 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 Bueno, espero que les haya gustado. Acá podemos ver un ejemplo de una marca que hace buen marketing. Primero tiene una propuesta de valor orientada a un segmento emergente cada vez más grande. que identificaron a un cliente, que está dispuesto a pagar y que tiene afinidad. Ellos no pretenden convencer a muchas personas que realmente todavía no están sensibles a contribuir con un consumo más responsable, consumiendo marcas más responsables. Pero sí identificaron un cliente real que puede pagar un producto que tiene una propuesta distinta, ¿no? Googleen o entren a esta marca. A mí realmente me parece muy linda. Tiene una página web muy interesante y un marketing muy interesante. Elegí este ejemplo también por otra razón y es porque empezaron siendo una marca pequeña y esto es muy importante que ustedes se puedan llevar de marketing de moda. Tomar decisiones que les permitan destacar, que les permitan captar la atención de los clientes y hay que enfocarse estratégicamente para poder hacer esto. Y ellos identificando este segmento lo han logrado. Vamos a ver otro ejemplo. Perdón, aquí estoy. Este tiene que ver con otra mega tendencia que es la que impulsa un concepto que impacta totalmente de lleno en la moda porque hoy en día la moda ya no es vista como una industria que nos marca lo que... A ver... ¿Están viendo la pantalla? ¿No? A ver, voy a corregir aquí. Me voy a volver a conectar porque se desenganchó. Ahí va. Ahora... ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora ven el ejemplo? ¡Fantástico! Bueno, les decía que otra de las mega tendencias tienen que ver con que impacta de lleno en la moda es no ver la moda ya como una industria que nos dice, que nos guía en lo que nos tenemos que poner, que nos dice lo que se va a usar, a la que el cliente tiene que seguir con obediencia. Hay otra mega tendencia que es muy importante y es la que nos lleva a... Hay una fuerza, digamos, cultural en la calle que busca en la moda otra cosa. Busca que la moda sea un vehículo para expresar la propia singularidad. Esto es muy importante comprenderlo porque realmente además brinda muchísimas oportunidades. Brinda oportunidades de realmente hacer propuestas innovadoras. En este caso estamos viendo un diseñador sudafricano que se llama Danunak Sokolo, que él se inspiró en sus propias raíces de la cultura sosa, que es su tribu, pero la trasladó al punto. O sea, expresó las características de su cultura en una disciplina nueva como es el punto, realmente creando cosas muy interesantes, en punto ya sea para verano o para invierno. Realmente muy innovador y muy lindo, ¿no? Estas son las propuestas de marca que los clientes hoy están esperando. Por eso creo que también este ejemplo también es muy alentador, porque realmente esta mega tendencia también impacta en los futuros emprendedores. Los clientes están ávidos de encontrar propuestas exquisitas, ricas en estilo, personales, singulares, porque nadie quiere estar uniformado. Tercero, vamos a ver la tercera recomendación. Bueno, la tercera recomendación también tiene mucho que ver con lo que vimos como título de esta Open Class. El título de la Open Class es El plan de marketing o el marketing de moda no solo resuelve la imagen de la marca, sino que mi plan de marketing tiene que resolver el problema real que tiene mi marca. Esto es muy importante porque a veces los esfuerzos de presupuesto o de acciones se dispersan en acciones que no están mal, en principio que quizás no le hagan daño a la marca, pero que no la impulsan porque realmente no están enfocados en lo que tienen que estar. Entonces vamos a ver un ejemplo real. Esta es una marca argentina que se llama Coxys. Es una marca que tiene más de 20 años en el mercado. Es una marca que hizo bien las cosas, muy bien sobre todo, y eso lo vamos a aprender en el curso, qué es lo que se debe hacer en cada etapa de la marca. En el lanzamiento de ellos hicieron lo que tenían que hacer. En el lanzamiento de los clientes captaron la atención de los clientes con una propuesta de denim innovadora, de muy buen calce y con pequeños, digamos, aportes de diseño sutiles pero notorios, en los avíos, en las terminaciones, y lograron rápidamente la adhesión de muchos clientes. Pero bueno, ya pasaron más de 20 años y la marca hoy tiene muchos locales, muchos, realmente tiene una muy buena distribución. A nivel de producto tiene una colección completa de ropa informal dirigida a la mujer, nada más en este caso. Pero, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan cuando veíamos al comienzo que yo tengo que hacer un análisis no solamente de las oportunidades y amenazas que me presenta el contexto, sino que también ver cuáles son mis fortalezas y mis debilidades? Y ellos descubrieron que tenían una debilidad. Y que la debilidad era que el resto de la colección no se vendía como los pantalones. Siempre les quedaba mucho más stock del resto de la colección. Que siempre su hit eran los pantalones de denim, pero el resto costaba venderlo. Empezaron a investigar esto para ver qué podía pasar y los clientes les dijeron la verdad es que cuando necesito un pantalón pienso en coxis, pero cuando necesito un vestido, una tampera, una camisa pienso primero en otras marcas. Con lo cual identificaron un problema real que tenía la marca. Es decir, ¿qué había que corregir? Había que corregir esta asociación de la marca solo con los pantalones y asociar la marca con un total outfit. En este caso, ellos tenían otro problema además. Que la marca en sí misma refiere, el nombre de la marca, refiere a un hueso que es propio del calce del pantalón. Con lo cual, sin querer, ellos mismos también colaboraban a pensar solo en pantalones. Y tuvieron una idea brillante realmente. Porque lo que hicieron fue, por supuesto, no cambiar la marca. Cuando una marca está posicionada después de 20 años, sería un error cambiar eso. Pero sí tuvieron la creatividad y el foco estratégico de partirla en sílabas y jugar con el is como si fuera el verbo to be. ¿No? Entonces de esa manera poder articular la marca con nuevas asociaciones. En este caso, ellos jugaron con la asociación de las estampas que tenían en los tops. Como para poner el foco de la atención del cliente de los pantalones a los tops. ¿No? Entonces, Cox is Love, y con las estampas de Love, buscaban atraer la atención hacia allí. Sí. Me pareció bien, pero quiero compartir con este grupo que decidió participar de esta clase. Nuestras clases son así, siempre no tenemos miedo de pensar y de aportar ideas. De alguna manera que quiero demostrarles que pensar estratégicamente no es difícil cuando tenemos las herramientas claves para hacerlo. Bueno, porque lo que yo pensé es, no está mal. Porque Cox is Love, y que ese eslogan me lleve a las estampas de los tops, no está mal. Pero podría haber estado mucho mejor. Porque como dijimos al comienzo de este ejemplo, el problema que tiene la marca es que la gente piensa en pantalones. Entonces, ¿por qué no ser más agudo estratégicamente? Yo hubiera colocado otro eslogan y hubiera puesto Cox is Total Outfit. Cox is Total Outfit y lo hubiera puesto en las etiquetas, en las bolsas, en las vidrieras, y les diría más, por tres años. Y se acabó el problema. ¿Se dan cuenta? Esto es importantísimo. Nosotros estamos descubriendo que hacer marketing de moda no es solamente hacer la imagen de una campaña de temporada, sino que es usar la cabeza, usar el presupuesto, orientar nuestros esfuerzos para que realmente impulsar nuestra marca y que exista la conexión necesaria con nuestros clientes, que también junto con el contexto se mueven todo el tiempo. Bueno, mi recomendación final es precisamente entonces hagamos marketing de moda. Es muy divertido, es muy dinámico, y esta imagen para recordarnos que nosotros podemos tener un conjunto de talentos, ser creativos, tener capacidades técnicas, y eso es fabuloso. Pero no sirven si las desarrollamos encerrados adentro de un frasco. No sirven que yo me encierre a volcar todo ese caudal que tengo técnico y creativo sin mirar lo que está pasando en el mercado. Tengo que cuidar mis talentos, tengo que cuidar mi motivación, cuidar mi esfuerzo. Yo creo siempre que en todo emprendimiento o en toda iniciativa profesional que uno tiene, hay algo que está en juego que para mí es lo más importante de todo, lo más importante y que es innegociable, que son mis ganas, mi entusiasmo, mis ganas de hacer. Ese es el precio más grande que yo pago cuando a veces cometo errores y puedo llegar a pensar es yo no sirvo para esto, cuando en realidad no estoy teniendo las herramientas necesarias. Me estoy lanzando simplemente que también lo admiro y lo apoyo. Hay que lanzarse, pero hay que lanzarse con herramientas. Y con esquemas de pensamiento que a veces no son, no es cuestión de cantidad, sino es cuestión de calidad de las herramientas que me ayuden a pensar mejor. Eso es lo que nos proponemos en Espacio Buenos Aires, ofrecer cursos que tengan una metodología sencilla, eficiente, que tenga una guía de prácticas que la puedan bajar a la acción con facilidad y que realmente se pueda trasladar a lo que ustedes quieren aplicar. Nadie estudia por saber. En general, estudiamos, queremos aprender para poder transformar nuestra realidad y poder impulsar nuestros talentos y nuestras capacidades. De mi parte, estoy abierta a las preguntas, si es que desean hacerlas. Bueno, gracias Fabi, buenísima la clase. Algo que nos gusta mucho es que estas Open Class, tanto las que hacemos en EVA presencialmente como las que estamos haciendo acá a través de la plataforma, compartan un contenido relevante y que sean interesantes, justamente ricas desde lo que se puede ofrecer, y no solamente compartan la modalidad del programa. Así que muchas gracias Fabi. Los invitamos a hacer preguntas tanto sobre la clase, sobre la modalidad, sobre el curso, sobre cualquier duda que tengan, y bueno, aprovechemos que contamos con Fabi aquí también. Gracias. Pueden abrir sus micrófonos o pueden hacerlo también a través del chat. Acá dicen que les gustaría hacer una pregunta si se observan casos reales durante el curso. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Me escuchan? Sí. Todo el tiempo. Porque no hay otra manera de aprender. Estamos viendo, vemos todo el tiempo ejemplos de marcas en tres niveles. Porque según como se conforme el grupo, nosotros tenemos tres tipos de alumnos. Alumnos que trabajan en grandes marcas y buscan hacer carrera dentro de esas grandes marcas, así que nosotros vemos ejemplos de nivel internacional, de marcas grandes y de marcas de nicho o marcas pequeñas. Y también vemos ejemplos de marcas latinoamericanas y de distintos países. No se puede aprender sin ejemplos. A mí me gustaría hacer una pregunta durante el curso. No casos resueltos, sino el desafío de pensarlos. Dice, durante el curso, no solamente casos resueltos, sino el desafío de pensarlos. Que muchas de las personas traen sus propias marcas también, ¿no Fabi? Exacto. Bueno, esto es fundamental porque el curso termina con una... O sea, vamos avanzando sobre una guía, como les decía, que está diseñada en diez puntos, donde puntualmente tenemos que resolver en cada instancia lo que vamos... Primero, trabajamos en tres niveles. Primero vamos a un enfoque. Como yo les decía, un pensamiento, ¿sí? Un pensamiento que nos abre la mirada. Siempre digo que no hay ojo que vea sin mirada. Entonces, el plan de marketing o el marketing de moda existe porque hay un problema para resolver. Entonces, primero vemos un enfoque que nos ayuda a ver mejor el problema. En segundo lugar, vemos una herramienta. Porque así como el que hace zapatos o el que hace vestidos utiliza herramientas específicas para hacer bien su trabajo, nosotros tenemos que tener herramientas de pensamiento. Que sean fáciles de usar y que me ayuden a resolver el problema. Entonces, a mí me interesa mucho, más que contenidos teóricos, compartir esas herramientas para que ustedes las puedan usar cada vez que necesiten resolver un problema. Y la tercera parte es la aplicación de esa herramienta. O sea, usarla para resolver, ¿sí? Entonces, esa resolución se va haciendo resolviendo esa guía progresivamente que les permita tener lo necesario para armar el mejor plan. Y que realmente los esfuerzos y el presupuesto que tengan rinda al máximo posible. Y que resuelva el problema que cada marca tiene, que cada una va a tener un problema distinto. Buenísimo. Victoria nos dice, hola, ¿toda la información de los cursos e-learning está en la página? ¿O se pueden pedir para recibir por mail? Ya sea precios, temas, duración... Bueno, mucha de la información está colgada en la página, acá en el chat. Pueden ya encontrar el link a este curso particular. Y dentro de la modalidad e-learning están los diferentes cursos que ofrecemos. Todos dicen el día y horario en que los dictamos, y esa información básica está colgada. Después el detalle puntual del programa, siempre que nos escriban, al mismo mail que recibieron ahora para ingresar con el ID, o, bueno, también en recepción. Digo, Espacio Buenos Aires tiene diferentes aristas, pero toda la información está centralizada. Ahí podemos compartirles el programa puntual de los tres meses. Yo aprovecho este pie y les cuento que, entonces, el curso tiene una duración de tres meses, se cursa una vez por semana. El horario de este cuatrimestre de marketing de moda va a ser este, los martes de 10 a 12 y 30 aproximadamente. Sí. Miércoles. Ay, hoy es miércoles. Los miércoles a 12 y 30, perdón. El arancel para argentinos es de 7.600 pesos por el curso completo, y para extranjeros es de 490 dólares e incluye todos los gastos de gestión. Si los alumnos están haciendo una carrera, es decir, están cursando más de un curso, tanto en la modalidad e-learning como presencial, tienen un 10% de descuento, y el próximo inicio va a ser en la semana del 6 de mayo. Terminan las inscripciones el 30 de abril a fin de mes. Así que bueno, esa es como la información más concreta, pero cualquier duda que tienen, también pueden seguir conversando con nosotros a través de nuestra área de asesoramiento o preguntarnos los diferentes aspectos. Yo quería, Fabi, que te presentes un poco más vos, que cuentes un poco de las carreras, y los diferentes cursos que dictás tanto presencial como e-learning en este momento. Bueno, sí, tenía temor al principio de que no nos sacase el tiempo, y bueno, yo tengo formación en marketing, experiencia en marketing de muchos años, y en comunicación también. Soy un espíritu inquieto, con lo cual también me orienté a desarrollar formación de posgrado en otras áreas, de posgrado y no de posgrado, soy coach, trabajo mucho con emprendedores, además de con empresas, soy consultora de empresas, algunas marcas de moda, otras no, también trabajo en el ámbito corporativo, y por eso les doy este, digamos, este espectro, porque en Espacio Buenos Aires trabajo con, digamos, en las carreras de Fashion Management, Fashion Business, perdón, y Fashion Marketing, doy el curso de Marketing de Moda, otro de los cursos que me parecen interesantísimos es Fashion Retail, que es un curso que nos permite destrabar las ventas, organizar la gestión de ventas, con una metodología clara, ordenada, porque no siempre está claro cómo hacer para vender, de acuerdo a la situación de cada proyecto, así que tengo también más de 20 años de experiencia en competencias, en formar en competencias comerciales, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica, así que me da mucha satisfacción. Los cursos en general son muy divertidos, porque hay muchos casos, se ven, hasta que no resolvemos cada uno, no paramos, con presupuesto, sin presupuesto, buscamos que todo avance. Así que, bueno, Fashion Retail, y doy también emprendimientos creativos, que es, digamos, un workshop, más que nada, para revisar la idea de negocio, porque hoy en día, con tanta abundancia de propuestas, le tenemos que dar una razón para que nuestro emprendimiento exista, y que sea el cliente el que nos busca a nosotros. ¿Vieron cuando, yo siempre digo, cuando en emprendimientos creativos yo tengo que lograr que el cliente me diga, ay, no sabés, pregunté y te encontré, porque cuando lo vi lo que hacés me encanta. O sea, ¿cómo logramos que el cliente nos busque a nosotros? Si no tenemos algo de novedad, no tenemos un esquema de inicio favorable para empezar de una vez por todas, y dejar de soñar y empezar a actuar, esto es lo que básicamente nos enfocamos en emprendimientos creativos. En tener una propuesta diferente y sobre todo también perder el miedo. Perder el miedo y darle un formato de mínima, trabajamos con producto mínimo viable. Esto me lleva a decirles algo en general de todos los cursos de Espacio Buenos Aires. Nosotros no somos universidad, yo fui profesora universitaria muchos años, de hecho contribuí con el diseño curricular de universidades, inclusive para España, pero estos no son cursos universitarios. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros los trabajos prácticos que hacemos no son monografías, no son copy-paste, no son manuales, porque así no se trabaja. O sea, buscamos acortar el puente entre la calidad de conceptos y la aplicación para destrabar el camino profesional o el del emprendedor. Con lo cual nuestros prácticos son muy prácticos. Bueno, y finalmente ofrezco también, que eso también es una disciplina que se puede dar a través de e-learning, ya va a ser ocho años, más o menos, ¿no?, el Talent Management. El Talent Management es un workshop individual. Es una enorme satisfacción para mí este servicio, porque siempre, como todo, responde a una necesidad. El Talent Management responde a aquellas personas que tienen la inquietud de saber cuáles son sus talentos naturales, cómo gestionarlos lo mejor posible, ¿sí? Todos hemos nacido con talentos que son naturales en nosotros y que a veces no tenemos claro para dónde ir o cómo orientarlos. Entonces consiste en un test neurofisiológico en el cual identificamos justamente cuál es el talento natural de esa persona. También identificamos si lo ha usado durante su infancia, su adolescencia, si lo está usando actualmente, si hay algún tipo de desvío, que a veces los hay. Como les decía, ya hace ocho años que este servicio me da infinidad de satisfacciones, porque yo fui una persona muy apasionada, no hago nada en lo que no crea, y realmente Paz, que está en pantalla, sabe perfectamente que hace por lo menos 12 o 15 años que yo quería hacer algo con respecto a ese tema. Y como también me gustan los resultados, no tomo forma hasta que encontré, porque además soy coach, pero no tomo forma hasta que no encontré esta herramienta que realmente es de muchísima calidad y rápidamente despeja muchas dudas que nos permiten diseñar futuro. Así que el Talent Management es, repito, un workshop individual que les va a permitir saber dónde están paradas y quiénes son, y distinto de lo que aprendieron para poder hacer una planificación de carrera de corto, mediano y largo plazo. Incluye también recomendaciones muy específicas. Lo que tiene bueno el Talent Management es que está orientado realmente a los talentos de cada uno, con ese test que está explicando Fabi. Simplemente lo que uno conoce es cuáles son los talentos naturales y cuáles son los talentos adquiridos de cada uno, y muchas veces uno está ahí, viste, deseando hacer determinadas cosas, por eso dice que empezó deseándolo y hasta que no encontró la forma no empezó a ofrecerlo, porque veía la necesidad de muchos de los alumnos justamente de Espacio Buenos Aires, que si es que yo quiero hacer esto, pero estoy haciendo esto, y con esta herramienta lo que es súper interesante es que uno se conoce a sí mismo y empieza a ser consecuente con eso, que bueno, yo creo que cualquier profesión, todos podemos vivir de lo que nos gusta, que es un poco lo que proponemos en Espacio Buenos Aires, y cuanto más nos conocemos a nosotros mismos es mucho más fácil poder orientar y encontrar, bueno, en este curso justamente, ¿no?, como el mercado, el espacio, en que uno puede vivir realmente eso. Mirá, de hecho Pacha me hiciste acordar que la primera persona que lo hizo, Giselle Dandet, en Espacio Buenos Aires, se acercó y me dijo, Fabi, quiero trabajar en moda, ¿me podés ayudar? Le digo, bueno, ¿qué querés hacer? Cualquier cosa. Y yo dije, no, no podemos diseñar futuro así, sobre todo en un mundo que está en pleno cambio y hay más incertidumbre que certeza. Le dije, de ninguna manera te voy a ayudar a hacer cualquier cosa. ¿Te gusta la moda? Ok. Le digo, yo te recomiendo que hagas el talent management y después hablamos. y de hecho ella, bueno, hoy trabaja, estaba por dejar la carrera que estaba haciendo, yo le recomendé, o siempre hago recomendaciones muy puntuales, esto es lo que a mí me interesa. Yo soy coach, pero no me interesa que esta experiencia sea simplemente una catarsis de la cual no queda nada en concreto, ni nada útil, ni nada que nos permita avanzar. Así que yo le di mis recomendaciones concretas y bueno, de esto ya pasaron muchos años, ella ahora es una profesional realmente exitosa, de hecho en la entrevista le pregunté por lo que veía yo en el test, porque ella quería trabajar en traducción y yo no la veía. Y le digo, ¿vos escribís? Le digo, ¿me podés escribir algo respecto de moda? Y bueno, su primera práctica rentada que obtuvo fue en el diario más importante de aquí de Argentina trabajando con Carmen Acevedo Díaz y la mamá que no me conoce siempre me manda besos y me dice la verdad, es que el antes y el después de Gisele fue tremendo. Bueno, en cada uno de los cursos sé que los valores agregados que aportas, por eso quería que vos puedas presentarlos. Bueno chicas, muchas gracias a todos los que están acá, si tienen alguna otra pregunta sobre la modalidad y sobre la plataforma, también les cuento que justamente la modalidad tiene esta dinámica que poder vernos, de poder conversar durante las clases, poder generar tanto en el chat con todos como en el chat privado con cada uno, poder generar un espacio como un aula, un aula virtual, que aunque estemos en diferentes lugares de Buenos Aires, de Argentina, América Latina y de otros lugares del mundo, podemos hacer un grupo, podemos recibir un contenido de un curso valioso, hacer cada uno su trabajo, sus preguntas, hacer el desarrollo personal y grupal. Así que bueno, con respecto a la plataforma, una cosa más que les quería contar, es que la modalidad, en caso de que ustedes no puedan asistir a una clase, esa clase queda registrada durante una semana. En ese caso, cuando ustedes no pueden venir el día justo en ese horario, la idea es que puedan participar, porque lo interesante justamente es generar un curso y hacer un curso de streaming, pero si no durante esa semana tienen la posibilidad de ver nuevamente esa clase que se perdieron, o bueno, recibir las consultas en caso de que las tengan. Bueno, esas serían como las cosas más relevantes con relación al curso, cualquier otra duda estamos aquí a disposición, si tienen alguna pregunta también sobre marketing de moda, los temas que estuvo desarrollando Fabi, este es el momento. Ah, y toda sostenible también, me había olvidado. También. Sostenible también es un curso de gestión para darle un formato sostenible y progresivo al emprendimiento que querramos hacer en moda. Bueno, entonces, cualquier cosa, aquí está el link a la web, pueden escribirnos, respondernos al mail, estamos acá para salvar todas sus dudas, y bueno, los esperamos empezando este segundo año de cursos e-learning que estamos ofreciendo desde Espacio Buenos Aires con esta nueva modalidad. Así que les agradecemos un montón, muchísimas gracias a cada una por conectarse, por estar acá, y los esperamos muy pronto. Gracias Fabi por esta linda clase. ¡Chau! 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 ¡Chau!